Muy buenas a todos, vamos hoy a responder una pregunta muy difícil, que es la transmutación de la energía sexual. Quiero en primer lugar darle la bienvenida a todos los nuevos integrantes de esta comunidad youtubiana. Hemos pasado de tener una comunidad de 10.000 personas en julio a casi 22.000 ahora en septiembre. Muchos de ustedes llegaron por nuestro trabajo sobre sexualidad, así que les cuento, inauguramos a partir de esta exposición un ciclo que va a durar un año, en el cual vamos a estar enfocándonos fuertemente sobre todo lo que tenga que ver con metafísica y metapsicología del sexo. Un tema que, si pensamos una psicología clínica o un psicoanálisis ampliado, necesita ser reescrito a la luz de lo que las tradiciones milenarias tienen para decirnos en una concepción de la sexualidad humana, multinivel y multidimensional. Por eso arrancamos hoy con la pregunta acerca de la transmutación de la energía sexual. Punto número uno, y aclaro de entrada. En esta clase vamos a desarrollar qué es la transmutación de la energía sexual, no cómo se hace. Esta es una clase teórica, no es una clase práctica. Si son nuevos y simplemente están buscando información del tipo de haz esto para transmutar tu energía sexual, 5 tips para transmutar tu energía sexual o, no sé, transmuta tu energía sexual y hazte rico, este no es el tipo de contenido para ustedes. Quiero que este punto quede muy claro. Sería muy fácil para nosotros dar este tipo de instrucción. En el momento en que estés por eyacular, contrae el perineo, realiza la gran inspiración, contrae los músculos internos, lleva la energía, etcétera, etcétera, etcétera. O, no sé, para aprender a meditar encuentro un lugar silencioso, confortable, cierra los ojos, bla, bla, bla. Pero en este canal nosotros no elegimos hacer eso. ¿Por qué? ¿Es de malos que no queremos dar instrucciones, que no queremos dar el secreto? No. Entiéndanme bien. Yo no sé quién está del otro lado. Esta es una plataforma masiva. Este tipo de instrucción solo se puede dar en el marco de un vínculo con una persona que se encuentra trabajando conmigo y que conozco. ¿Por qué? Porque soy psicólogo clínico, porque sé lo que son las crisis psiquiátricas y sé lo que son las crisis de emergencia espiritual. Y si yo expongo masivamente técnicas de transmutación endógena del kundalini yoga o del taoísmo, puedo estimular a que se produzca en una persona que no conozco y que ni sé dónde está lo que en verdad es el objetivo y el fin de todas estas técnicas de transmutación, que en la tradición hindú se llama despertar kundalini. Y si una persona que no tiene el acompañamiento correcto, ni la información que permita hacerle pie a una experiencia tan transformadora, eso puede ser una verdadera catástrofe. Un gran referente de la India lo pone en estos términos. Escuchémoslo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Without the necessary preparation and guidance, without expert guidance, constant guidance and observation, nobody should ever attempt it. What can be a life transforming force can become a life destructive force. If the kundalini rises, the dimensions of your life will change so rapidly that you must be willing to make the outside adjustments equally quick. Otherwise, things will fall apart in a big way. Bien, ese es, lo deben conocer, Sadhguru Yagi Basudev. Gente, me abundan los ejemplos clínicos donde un manejo incorrecto de las cargas psicocorporales es realmente demoledor. Algún día, si quieren, compartimos juntos algunos ejemplos clínicos. Por eso, a los que continuamente piden instrucciones en el canal, entiendan, no es de chotos que no las damos. Es que las instrucciones deben darse en otro contexto. Si quieren más data al respecto, pueden ir a nuestro video titulado ¿Dónde aprender a meditar? ¿Dónde enfocamos más este punto? Pasemos entonces al punto número 2. El saber acerca de la transmutación de la energía sexual siempre fue un saber secreto. Lo sigue siendo, de hecho hoy, pero ya no porque esté oculto. No porque haya que transformarse en el doctor Robert Langdon del código da Vinci y quebrar en los archivos secretos del Vaticano mientras una agencia de inteligencia Illuminati nos persigue con la policía. No porque alguien no quiere que lo sepas. Yo sé que este tipo de cuento conspiranoico pega mucho en cierto público y también sé a ciencia cierta de que siempre existieron comunidades de personas, no sé, logias, sociedades que se ocuparon de ocultar este tipo de conocimiento. Pero créanme que ese no es el tema hoy, en la era digital. Eso no importa hoy. Porque el hecho es que el saber del que vamos a hablar, aunque lo tengan millones de personas en la mano y aunque esté abierto para millones de personas como lo está hoy, sigue siendo secreto. Sigue estando velado. Estos saberes, aunque se transmitan de manera directa, tienen su origen en una dimensión que se encuentra tan alejada de la realidad ordinaria de hoy que querramos o no, y por más esfuerzo que pongamos en hacerlos plenamente inteligibles y accesibles, en el momento en que los nombramos, en el momento en que los ponemos en palabras, se transforman automáticamente en poesía o en mitología. Se hacen arte. El asunto es el siguiente. Estos saberes no pueden transmitirse de manera directa. Solo se pueden transmitir a través del mito y sus símbolos. Y los símbolos solo se abren después de una profunda y sostenida meditación y práctica. Después de haber realizado un determinado nivel psicocorporal de crecimiento interior. Las tradiciones milenarias esparcidas por todo el mundo a lo largo de toda la historia siempre supieron esto. Lo que ocurría en el pasado es que al encontrarse estos saberes escritos, tanto en tablillas de arcilla, en papiros o en libros escritos por místicos o monjes, lo que ocurría era que el saber se cuidaba mucho y por lo tanto, para ponerlo de alguna manera, no se quemaban los conceptos. ¿Qué quiero decir con esto de que no se quemaban los conceptos? Al discípulo solo se le brindaba determinado conocimiento cuando estaba psicocorporalmente apto para recibirlo. O sea, cuando había alcanzado el nivel en el que ese conocimiento podía tener sentido para él. Por eso, en la antigüedad el iniciado vivía cada avance de su proceso en dos momentos. Momento número uno. El más importante, el central, su propia práctica yogica. Aquí utilizo la palabra yoga en sentido amplio. Los que ya vienen siguiendo el material del canal ya saben en qué sentido estoy utilizando aquí la palabra yoga, pero también lo puedo decir. Su propia práctica de meditación, su propio sadhana, su propio ejercicio de ascesis, sostenido en el curso de determinado tiempo, daba fruto y le permitía por primera vez adentrarse en una nueva dimensión del fenómeno mente-cuerpo. Una dimensión antes cerrada se abría. Ese era y es en todo trabajo de crecimiento interior el momento más importante, lo único que verdaderamente importa. Esa es la joya, es la gema de los caminos de trabajo interior. Pero a su vez, en la antigüedad y aquí viene el momento 2, en el momento en que el discípulo accedía a esta nueva dimensión en su interior, su maestro, quien venía siguiendo su proceso, le transmitía en ese momento el símbolo, los símbolos o el cuerpo teórico que acompañaba ese nuevo nivel alcanzado por el discípulo. Solo entonces el discípulo conocía y recibía la teoría nunca antes, jamás antes. Por eso en las tradiciones milenarias se cuidaba muchísimo el saber teórico. Porque entendían que el saber teórico, para ponerlo en una metáfora del budismo pali, era la bella estructura de oro en la cual se engarza la gema. Lo principal es la gema. No obstante, una gema engarzada en una bella estructura de oro es doblemente bella e inspira muchísimo más. Por eso el saber teórico era muy protegido, muy cuidado, era realmente secreto. Pero esos tiempos ya pasaron. La humanidad ha entrado en el ciclo que la cosmología hindú llama Kali Yuga, la edad del hierro, en términos de sí o do, otro día un videíto al respecto. Y en este ciclo civilizatorio, la comunidad humana ya no tiende a lo alto, ni encuentra su sentido, ni en los cielos, ni en su interior. Se trata de una humanidad contrariamente a lo que predican por doquier los sacerdotes del progreso involucionada. Se trata de una humanidad como refirió Leandro Pinkler en la exposición que dio en el canal en estado degeneracente, por no decir degenerada. No estamos en el ápice, en lo más elevado de la civilización humana. Estamos, según la concepción tradicional, en la etapa terminal de un ciclo civilizatorio. Y es en esta etapa más baja que el único saber verdaderamente importante se encuentra desperdigado. El saber verdaderamente importante, el más importante, se encuentra en diáspora. Les voy a leer un breve cuento que armé para una clase que tengo que dar, pero que viene al caso ahora. El señor M fue al mundo Z y cuando volvió del mundo Z, muy contento, quiso contarle a sus amigos B, C y D sobre las maravillas del mundo Z. B, quien nunca había salido de la comarca, pero que siempre había amado los cuentos, la poesía y los libros, quedó maravillado. Hermoso, maravilloso. Amigo, deberías escribir un buen libro, así puedo por las noches antes de dormir leer tus maravillosas aventuras. Qué dulces sueños tendré si antes de dormir leo tus cuentos maravillosos. C, en cambio, quien tampoco había salido jamás de la comarca, pero que se jactaba de su elevada formación universitaria, de su espíritu crítico y su discernimiento, molesto e inquieto, dando un golpe sobre la mesa, bufeó. ¿Pero qué te has bebido? ¿O acaso te has vuelto loco? Estás hablando como mi tío, que terminó en el hospicio. Eres tú realmente peligroso y una mala influencia para la gente de bien de la comarca. Dio media vuelta y se fue. D, por último, quien tampoco había salido jamás de la comarca, pero que no podía dejar de notar la sonrisa resplandeciente y la mirada penetrante del señor M, se vio de repente inundado por una claridad que nunca había sentido en su vida. Amigo querido, dijo D, no puedo dejar de notar la sonrisa resplandeciente y la mirada penetrante en tu rostro. Sin duda, este viaje te ha transformado y ahora eres otra persona. Puedo ver que todo lo que cuentas es verdad, pero amigo querido, ¿cómo hello de sentir esa misma alegría que tú sientes? ¿Cómo puedo yo gozar lo que tú gozas? Un rayo de claridad ha fulminado mi corazón. Debo abandonar la comarca, debo abandonar a mi padre y a mi madre, debo abandonar a mis amigos y la vida que conozco y emprender el viaje hacia Z. Solo así podré yo disfrutar de las maravillas que tú claramente disfrutas y cuentas. Por favor, te ruego amigo mío, hazme un mapa, cuéntame a detalle el camino y sus peligros. Al amanecer, provisto de tu mapa y tus instrucciones, partiré. Gente, quien quiera acceder a la teoría sobre transmutación sexual, a la teoría alquímica, puede hacerlo muy fácilmente. Basta con Google y YouTube. Por todos lados, cualquiera, independientemente del nivel de realización que posea, puede acceder a los conceptos de, por ejemplo, y son los que me vienen a la mente así rápido, cuerpo hiperfísico, anatomía oculta, nadis, chakras, árbol de la vida, cuerpo astral, cuerpo mental, conservación del bindu, esto es, la práctica de retención del semen en el hombre o del menstruum en la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Conceptos que en la antigüedad solo se habrían recibido después de muchísima práctica. Conceptos que pueden ser o muy bien recibidos como lindos cuentos para ir a dormir, como en el caso del señor B, mal recibidos como peligrosa pseudociencia, como en el caso del señor C, pero real y verdaderamente útiles para quien, dispuesto a abandonar la comarca, entiende que debe ir al mundo Z, que debe vivir por sí mismo la sabiduría y caminar por sí mismo el camino. La teoría solo es real y verdaderamente útil para quien la entiende como la bella estructura de oro que engarza la gema, pero que no la confunde jamás con la gema. Bien, dicho eso, ahora sí, hemos llegado. Esto es a propósito para despistar a los curiosos, ¿no? Después ya veo en los comentarios que van a poner el video verdadero empieza en el minuto no sé cuánto, pero todo esto es tan importante como lo que sigue. Punto número 3. ¿Qué es la transmutación de la energía sexual? Como les dije al principio, lo de hoy será solo una primera aproximación. Ahora quisiera que presten atención a la siguiente imagen del Cristos. Algunos la deben conocer. Siguiendo la brillante exposición del profesor italiano Andrea Bertolini, observemos la mano derecha del Cristo, que, dicho sea de paso, Cristo significa en griego el elegido, el ungido, the one en términos Wachowski, no le voy a decir neo, pero podría. En la mano derecha del Cristo observamos un gesto que no es casual. En la tradición milenaria oriental este tipo de posición de la mano se denomina mudra y en los estados de realidad no ordinaria alcanzados a través de la práctica, estas posiciones develan y expresan un estado preciso, ontológico, psicofísico del ser. Kapitaka mudra, felicidad, beatitud. Con la otra mano señala el Cristo el corazón. Esta imagen indica a través del símbolo que para sentir este gozo, esta felicidad, este fuego en el corazón hace falta realizar una operación. Ahora por favor presten atención a estas otras imágenes tomadas de tradiciones diferentes, de tiempos históricos diferentes y de maestros diferentes. yo sé que hay mucha data, pero solo me interesa que retengan por ahora el fuego y la centralidad del corazón de Cristo y las aureolas en la cabeza de los diferentes maestros que acabamos de ver. Entro al tema ahora por otra puerta y luego retomo lo que acabo de decir. En la inmensa mayoría de las tradiciones, sean ascéticas o iniciáticas, se encuentra el precepto de castidad, de abstención del sexo. Por lo general, este precepto no se entiende correctamente y se le atribuye muy erróneamente un significado moralista. Se piensa que se busca excluir o matar la fuerza del sexo, hacerse eunucos por el reino de los cielos como indicaba Mateo, pero esto es completamente erróneo. Es una ilusión creer que se puede suprimir la fuerza del sexo. La fuerza del sexo se encuentra en la raíz misma del individuo vivo. En tanto tenemos un cuerpo, esa fuerza está ahí. Como mucho, lo que se puede lograr es suprimir sus manifestaciones más directas. Con lo cual, lo único que se va a lograr es gestar el síntoma neurótico que Freud refirió cuando comenzó a escribir su psicoanálisis en 1895. Ahora bien, la verdadera alternativa frente a la fuerza del sexo es esta. O afirmarla o transmutarla. O afirmarla o transformarla. Y cuando no se está en capacidad de obrar la transmutación desde el punto de vista espiritual y psicofísico es absolutamente desaconsejable la represión. La represión solo conduce a contrastes internos paralizantes, a disipaciones de energía, a transposiciones muy peligrosas. El ejemplo perfecto de ello le ofrece la tradición católica al demandarle absolutamente a todos los sacerdotes una operación que en verdad debería reservarse para un grupo mucho más reducido de personas que eligen seguir esa vía o que se encuentran internamente cualificadas para ella. En oriente el concepto de brahmacharya tiene completamente otro caris. Por eso el precepto ascético o iniciático de castidad y de abstención solo, solo, solo tiene sentido con miras a la transmutación de la energía sexual. En la transmutación no se busca excluir la fuerza del sexo sino utilizarla para otros fines renunciando a su disipación en las relaciones carnales habituales ya sea con otras personas o con uno mismo. Esto es muy muy importante entenderlo y situar este punto tan básico ya no separa mucho las aguas. Sigamos adelante. La posibilidad de transmutación se basa en un hecho psicocorporal fundamental. Se trata de la doble dirección del eros humano, de la doble dirección de la sexualidad humana. En palabras simples la sexualidad puede tomar dos caminos o hacia arriba o hacia abajo. Cuando toma el camino hacia abajo estamos hablando de la sexualidad habitual cotidiana. Cuando toma su camino ascendente estamos hablando de la vía de la transmutación de la vía de la alquimia. El fluir hacia lo alto de la fuerza sexual a través de la médula espinal que en el uso habitual y cotidiano del sexo fluye hacia abajo produce la transmutación. Y esto se realiza conservando la semilla lo que por todos lados hoy en YouTube van a encontrar con el nombre de retención de semen. Conservando la semilla para luego cambiar de polaridad la fuerza sexual. Al fluir hacia lo alto la fuerza sexual a través de la columna vertebral en sentido absolutamente concreto sensorial y vivencial me refiero a que el yogui o el practicante cuando la fuerza asciende la siente la siente no es un entelequia no es un concepto no es poesía la siente por eso justamente Mantachia habla del hombre multiorgásmico porque se siente en un sentido eminente al fluir hacia lo alto la fuerza sexual cambia de polaridad y al cambiar de polaridad va horadando penetrando piercingly penetratingly horadando penetrando diferentes centros sutiles del cuerpo que la tradición hindú denomina chakras pero que otras tradiciones los nombran de otras maneras en la cabalá por ejemplo se le llama sefirots por lo tanto el cuerpo del yogui el cuerpo del maestro el cuerpo del santo el cuerpo del seich es un cuerpo digámoslo así activado es un cuerpo activado desde abajo por acción de la obra del opus magnus de la gran obra hace unos años se me ocurrió una metáfora para pensar esto iba rumbo a la cordillera en la patagonia argentina y una fuerte nevada bloqueó las rutas por lo cual nos vimos obligados a hacer noche en un pueblo del desierto neuquino allí se me hizo evidente una característica muy singular de este desierto uno lo camina lo atraviesa y uno se encuentra muy fácilmente con restos fósiles petrificados de hace millones de años dicho en términos vulgares uno puede patear una piedra y está pateando un hueso de dinosaurio ahora hete aquí que si uno riega esta tierra crece de todo es muy fértil y por qué es muy fértil esta tierra porque el material que constituye su suelo es un gran cementerio uno pisa literalmente capas de animales y plantas muertos hace muchísimo tiempo la historia es esta los lechos acuáticos del mesozoico recibieron durante millones de años enormes cantidades de desechos orgánicos de origen animal de algas de plantas que se depositaron en el fondo con sedimentos minerales con el paso de los milenios lo que una vez fue el fondo del mar quedó sepultado nuevamente por nuevas capas de sedimento a veces con nueva materia orgánica formándose así por lo tanto gas y una sustancia negra y viscosa que llamamos petróleo ¿qué es el petróleo? un resto fósil formado a través del sedimento de materia orgánica o sea mucha vida animales plantas algas generación tras generación generación tras generación vida y muerte vida y muerte un ciclo muy largo de generación de concepción de nacimiento de crecimiento de reproducción y de muerte de concepción de nacimiento de crecimiento de reproducción y de muerte de concepción de nacimiento de crecimiento de reproducción y de muerte Todo ello sepultado, muerto, depositado allí. Ahora bien, el hecho es que esta sustancia densa, negra y viscosa, a través de un proceso de refinamiento, produce luz eléctrica. Se transforma en luz. Dicho de otra manera, cuando estás andando en el auto, en el carro, en el automóvil, y lo estás haciendo andar con un combustible fósil, lo estás haciendo andar con restos de animales muertos. Bien, la sexualidad es el petróleo. Es viscosa, es densa y es negra. Muchas veces personas que tienen problemas de anorgasmia, esto es, la imposibilidad para llegar al orgasmo, o que carecen de excitación sexual, de energía sexual, es porque internamente no se permiten abrirse al pozo que la sexualidad constituye. La quieren dejar pulcra, santa, limpia. Y la sexualidad no es pulcra, no es santa y no es limpia. Es un gran agujero. La sexualidad no se activa por la emoción provocada por lo bello, por el apolinismo. Una persona puede resultarte muy bella y que luego en la cama no pase absolutamente nada. Es como el desnudo de mármol de formas perfectas. Contemplarlo desde luego que puede provocar una emoción estética, pero en términos del eros y del magnetismo sexual, eso no significa nada. Falta allí la cualidad demónica, lo abismal, lo fascinante. Y es desde ese agujero que el eros, que la sexualidad, trae un precipitado, como el petróleo en nuestra analogía, de mucha información que se remonta a la noche oscura de los tiempos. En un plano de devenir plenamente inconsciente, en un ello, en un das es, preverbal, infraindividual y extremadamente poderoso. Un precipitado de vida y muerte, que siempre van juntas, siempre que hay vida hay muerte. Un precipitado de vida y muerte, vida y muerte, vida y muerte, que se remonta a la ua geschichte, a la historia primordial, a la fuente primordial de la humanidad. El vínculo entre sexualidad y muerte que Freud divisó con el rabillo del ojo, pero que estaba recontra conocido, el tema es que Freud no leyó a los trabajos de los hermetistas medievales, ni del taoísmo, ni del tantra. Esa es la verdad. Pero el vínculo que Freud divisó entre muerte y sexualidad, y que en todo el mundo tradicional era recontra conocido, es absoluto. Muerte y sexualidad en el inconsciente van juntos. Este es, pues, el sentido de la máxima alquímica de Basilio Bulentino, que venimos dando en nuestras últimas exposiciones, cuyas siglas son Vitriol, visita interior et terra, rectificando invenies, ocultum lapidem veram medicinam, visita el interior de la tierra, rectificando la piedra oculta, verdadera medicina. Este es el corazón de la clínica y la medicina tradicional. De hecho, el símbolo del caduceo, que veíamos aparecer en la espalda de la muchacha, que limpiaba al personaje principal de la película La Montaña Sagrada. El símbolo del caduceo es el símbolo de la medicina. Y este símbolo literalmente refiere la ascensión de Kundalini. Kundalini significa la que está enroscada, que asciende desde el chakra muladhara, desde el chakra raíz, a través de la columna vertebral. El caduceo tiene un canal central y dos canales laterales. El despertar de Kundalini también puede ser referido como el despertar de la mujer interna. Por eso hay una conocidísima frase en bocas de un yogui hombre, quien dice, para que yo necesito una mujer, yo tengo una mujer dentro de mí. Fíjense como todo esto el psicoanálisis que nos han enseñado, lo deja por fuera. Y esto está escrito. Esto está escrito en miles, millones de páginas de libros, de tradiciones milenarias de altísimo contenido práctico. ¿Qué queda entonces, por ejemplo, de la famosa emasculación de Schreber? En este ciclo haremos un video también para pensar cómo queda situado así, desde la concepción tradicional, tradición con T mayúscula, el famoso ser un alma femenino, encerrado en un cuerpo masculino, que tenía ya lugar en todo el mundo tradicional. Anima mulieris incorpore inclusa virili. Como ven, estamos hablando de alguna manera de una historia de fisiología, de psicología, de ocultismo y de religión. Pero es muy importante el aspecto fisiológico, ya que el practicante siente todo esto a nivel psicofísico, psicocorporal. Los caminos de trabajo interno en el marco de las tradiciones espirituales y sus prácticas yogicas constituyen grandes manuales prácticos de regeneración psicofísica. Esto era la medicina en el mundo antiguo. Esta es la verdadera espiritualidad, siempre psicofísica. Y los científicos no son boludos. Por eso están poniendo en la resonancia magnética a los meditadores, a los yoguis, a los que practican este tipo de cosas. Esto es lo que se estudia en la vanguardia de la ciencia médica. El vínculo mente-cuerpo. El fenómeno mente-cuerpo. Para ir cerrando la exposición de hoy, y les dije que iba a ser una gran introducción. Esto es un primer dibujar un tema que es enorme durante todo este ciclo, 20, 23, 20, 24, vamos a estar trabajando este tema. Vamos a darle muchas vueltas de tuerca, muchas vueltas de rosca. Vamos a repensar, a reelaborar mucho los conceptos de la sexualidad freudiana. Vamos a retomar el concepto de pulsión, de sublimación, los destinos de la pulsión. Y vamos a traer un montón de data del mundo de las tradiciones espirituales para pensar una sexualidad humana a partir de una ontología más amplia, de una verdadera metafísica y metapsicología del sexo. Que estén muy bien, que sean felices, nos vemos prontito.